Fue un día como cualquier No olvidaré la fecha Incidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Mi sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Somos nadie en la tierra Y en tu interior habita Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los dos Ahora todo es tan claro Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la vida Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Y no están Te acercaste Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo A sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo No hay tiempo De ella estar Siento Me debo atrever Nada impedir A decirle Cuando esté Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo Al sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe Que te encontraría No hay tiempo Para decir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Diré te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más